¡Epa! Enunciado interrogativo con intención de conocer algo o obtener alguna información. Eso es, señores, una pregunta. El inicio de nuevos capítulos en la historia o de una nueva interpretación de las cosas. Cosas a veces forzadas y otras veces no. Hoy tomaremos ese legendario momento donde Vegeta cometió una de sus más prolíficas pendejadas. E intentaré buscar un porqué, algo que parece obvio, pero si nos lo preguntamos podemos obtener datos muy interesantes. Para mi sorpresa encontré un patrón bastante lógico que más allá del orgullo de Vegeta, fue la razón de sus victorias y cuando no lo hacía, salía derrotado. Y te preguntarás, ¿tengo pruebas de eso? Claro que sí. Tenemos nada más y nada menos que cuatro pruebas. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman, porque serán testigos de un relato polémico, informativo, pero sobre todo interesante. Kojiro presenta el porqué Vegeta le permitió a Cell transformarse. ¡Gracias! 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 En algún lugar de la tierra, un guerrero tiene tres días de pie sobre una peña. Él mismo fue el guerrero más fuerte del mundo, pero eso al formar parte del pasado, hace que una oferta extraña sea demasiado tentadora para él. Resulta que su antiguo conocido le explica sobre la existencia de un lugar donde puedes entrenarlo de un año en tan solo un día. Con la única condición de que solo pueden entrar dos personas. Esta información es facilitada gracias a Goku, su eterno rival y hoy uno de los guerreros más débiles del mundo. El planeta pasa por una situación única debido a la alteración del tiempo. Sucede que cuatro guerreros creados por el Dr. Hero están conquistándolo todo. Tan solo falta cumplir el objetivo por el que fueron creados, matar a Goku. De estos, como cereza al pastel, destaca este. Una bestia que necesita de estos dos para completar su cuerpo. Vegeta sin mucho rodeo acepta. Es más que obvia su necesidad, y estos dos no es que se quieran tanto para durar un año entrenando, así que llegan a la conclusión de ir con sus hijos. Vegeta al llegar mantiene dos cosas. Primero, obviamente su convicción, ser mejor que Goku. Si ambos entrenan en el mismo sitio y él resulta superior, su objetivo se habrá cumplido. Lo que nos lleva a la segunda cosa, la especulación. ¿Qué tanto poder podrá ganar con este entrenamiento? De todas maneras, es la única opción y de todas maneras, esta no es la única cosa extraña que ha sucedido en los últimos tres días. Miren, Vegeta solía ganar combates gracias a dos situaciones bastante obvias que vale la pena resaltar con esta cartilla. Cuando él era superior y cuando su rival era uno solo. Si el método no funciona es porque falta una situación de estas dos. Como por ejemplo su batalla contra Freezer y, por supuesto, la primera prueba. Hace tres días, Vegeta tuvo su último combate. Aquella batalla es recordada por ser una de las más humillantes de su época. El príncipe de los Saiyajin acaba de transformarse en Saiyajin 1, superando a varios rivales, pero su nuevo oponente demuestra el método anterior. Aparte de la paliza, veamos la cartilla. En esta ocasión, Vegeta pensó que era superior, pero el paso del tiempo demostró lo contrario. Su defensa, velocidad y un cabezazo nos pone clara la situación y la cuestión queda más o menos así. No era superior, pero no peleó en desventaja. A falta de una situación, todo se vuelve más difícil como les había dicho antes y el método deja de funcionar. A pesar de todo, si continuamos, nos damos cuenta de cómo funciona este método con Vegeta. Esto para él es una sorpresa y con toda razón, ya que su rival superó sus expectativas. Pero hubo otra ocasión donde el príncipe de los Saiyajin peleó con la misma desventaja. Y a diferencia de esta batalla, la ganó. Porque si hay algo que Vegeta tomó en cuenta desde hace mucho tiempo, fue el evitar peleas en desventaja. Para eso debemos retroceder en el tiempo. Así que vamos a la segunda prueba. Cuatro años atrás, todas las batallas importantes se dieron lugar en Namekusein. Las fuerzas especiales Ginyu estuvieron a punto de asesinar a tres guerreros. Gohan, Krilin y Vegeta. Cosa que no pasó gracias a un Saiyajin criado en la tierra que ya ustedes conocen. En estos momentos, Vegeta está agotado. Algo que le conviene no por lo que tiene, sino por lo que va a recibir. Sucede que los Saiyajin poseen una habilidad llamada Senkai. Un rasgo genético que aumenta el poder de acuerdo al daño recibido. Eso es lo que Vegeta va a recibir. Tan solo debe esperar su recuperación. Y aquí estamos, con el guerrero más orgulloso de todos. Y ahora que Goku aboyó a dos de los tres enemigos, tiene dos opciones. Esperar su recuperación o terminar todo ahora mismo. Su ego le dice la primera. Pero su mente le dice la segunda. Y... ¿Qué hizo Vegeta? Terminó todo en ese instante. Volvamos a ver la cartilla. Este, a diferencia de la anterior, es una decisión estratégica. Ya que era inferior, pero era capaz de reducir la cantidad de enemigos. Pudiendo esperar para lucírsela, prefirió reducir las amenazas. Siendo fiel de nuevo a la columna derecha. Y esto también nos lleva a la tercera prueba. Esta vez nos quedamos en Namekusein. Aunque retrocedamos en el tiempo. Cuando Vegeta buscaba las esferas del dragón. Y este tipo aún seguía vivo. El mismo fue asesinado por Vegeta. Pero lo más importante es decirte cómo ocurrió todo. Ya que Sabon era superior a él. Vegeta, quien ya era desertor de las tropas del Gran Freezer, fue encontrado por uno de los consejeros del rey. Este sorprendió a todos con su transformación. Incluyendo al mismo príncipe de los Saiyajin, al cual lo dejó casi muerto. Cumpliendo así las órdenes del Gran Freezer. Dejarlo casi muerto. Y aquí estamos de nuevo. Vegeta se encuentra dentro de una cámara de recuperación. A poco tiempo de verselas con Freezer. Quien necesita una explicación de cuál es su afán por buscar las siete esferas del dragón. Este no es el único hecho. Ya que después de dejarlo casi moribundo. La habilidad del Senkai hace efecto en Vegeta. Esto más su nueva habilidad de ocultar el ki lo hace más poderoso. Dándole tres opciones. Hacer lo que Freezer quiere. Pelear o largarse. ¿Qué hizo Vegeta? Tomar una decisión estratégica. Por segunda vez. Peleó con los soldados menores para distraer. Se va con las cinco esferas que Freezer ya tenía. Y oculta su ki para reducir las probabilidades de ser combatido por grupos. Dejándole la oportunidad perfecta para una revancha entre él. Y sabón. Cosa que pasó. Como él quería gracias al Senkai. Así que vamos a volver a ver la cartilla. A pesar de ser superior. No se confió. Ya que lo primordial para seguir con vida. Es evitar los grupos. Y tú me preguntarás. ¿Acaso dos victorias justifican lo que él hizo con Cell? No. Dos victorias no lo justifican. Pero cinco sí. Esta tercera prueba fue similar a su pelea con Kurdo. Kui y Dodoria. Las cinco tienen el mismo patrón. Evitar los grupos. Bien. Hemos visto tres pruebas. Cuatro victorias. Y una derrota. Tan solo falta la cuarta prueba. Miren. El patrón de evitar grupos fue aprendido poco tiempo antes de su llegada a Nami Kusein. Así que vamos a ir un poco más atrás. Exactamente a otro planeta llamado Tierra. El lugar donde uno de sus compañeros informó sobre las esferas del dragón antes de morir. Esta noticia fue dada solo y únicamente a dos compañeros, ya que el grupo completo hacían tres personas. Se trata de Raditz, el fallecido, y los dos que recibieron su mensaje, Vegeta y Nappa. Luego de un viaje bastante largo llegan a buscar la cuestión. Y para su sorpresa esperan varios guerreros llenos de ilusión y carentes de poder. Poco sabía el príncipe de los Saiyajin que ese día le cambiaría su vida. Todo se salió de control al punto de él mismo matar a su compañero mostrando así lo ansioso que estaba de terminar la expedición. Fue un día muy largo que le demostró el peligro de confiarse a los grupos. De ser el más poderoso a recibir una paliza de un Saiyajin de clase baja criado en la tierra. Un señor de nombre Goku. Y cuando logró transformarse, cuando logró aplacar la fuya de este Saiyajin y todo parecía terminar. El guerrero más débil del grupo cortó su cola y sin ella no puede transformarse más. Para el colmo, Gohan Si tiene cola y logró transformarse, humillándolo por segunda vez. Una derrota que le cambió la vida, a tal punto que ya vive en ese planeta, tiene esposa y un hijo. También mantiene cierta estrategia que le hizo entender, con esta derrota tan histórica, lo importante que es evitar los grupos. Su objetivo, como hemos visto en este video, es evitarnos. Y así, pelear con tan solo un oponente. Y si lo vemos desde el punto de vista que le estoy explicando, son 5 victorias y 2 derrotas. No es una diferencia muy amplia, pero es cierto que este patrón no lo es todo. Ya que existe un patrón faltante. Ahora si volvemos al presente. Vegeta por su derrota contra número 18 y la cantidad de enemigos poderosos, tiene una idea en mente. Permitir que Cell absorba a los dos androides que necesite, y así evita un número mayor de amenazas, al igual que pasó antes. Si creen que me lo he inventado, no. Eso fue lo que él literalmente le dijo a Picoro 3 días antes de entrar a la habitación del tiempo. Mira que en su mente es un gran plan y hasta es una decisión lógica contando las 5 victorias que ha tenido así. Pero la realidad no va acompañada de esa lógica. Él no pensó en algo muy importante. Los nuevos enemigos son de épocas distintas. Todos ellos conocen a Vegeta. Algunos lo conocen en persona, pero la gran mayoría lo conoce por la información que el Dr. Hero puso en la base de datos de cada uno de ellos. Esto los hizo caer a los 4 en la misma conclusión. Vegeta es un guerrero especial, pero bastante terco. Si, el método funciona, la cartilla lo demuestra, pero si no cambias el método en un momento, haces de tus batallas algo predecible. Ejemplos, el androide 18. Y encima de esto, su ego es fácil de usar, llevándolo a cometer una de sus más prolíficas pendejadas. El método funcionaba bastante bien, pero eso no lo hace perfecto. Cosa de la que él mismo sería testigo. Y así, con esa mentalidad, entró a la habitación del tiempo, con sus 5 victorias y 2 derrotas. Solo es cuestión de tiempo, para que ocurra lo inevitable mientras me despido, entregándote una respuesta polémica, informativa, pero sobre todo, interesante. Esta es, señoras y señores, la razón por la que Vegeta dejó que Cell se transforme. Las 4 pruebas y el patrón faltante. Desde República Dominicana, para ti, te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!